Unidad 4. Estrategias para aprender a aprender. Capacidad. Aplica estrategias para aprender a aprender de manera consciente, estimulando las operaciones mentales de la comprensión, análisis, síntesis, juicio crítico y solución de problemas. Contenidos procedimentales. Organiza la presentación de la monografía, respetando los aspectos formales de diagramación y de presentación. Aplica la técnica de estudio de casos y formula soluciones divergentes. Identifica los tipos de estrategias cognitivas aplicadas en su proceso de estudio. Organiza de manera visual la estructura del conocimiento en la B de Goin a partir de preguntas claves. Contenidos conceptuales. Tema 13. El estudio de caso como estrategia de aprendizaje. Tema 14. Estrategias para aprender a aprender. Tema 15. La recensión crítica. Tema 13. El estudio de casos como método de aprendizaje. El estudio de casos. Desde el punto de vista de las estrategias del aprendizaje, este es un método activo participativo por excelencia. Su objetivo principal es desarrollar competencias que permitan investigar, comunicarse, argumentar y actuar en situaciones problemáticas. Incide también en la formación de la personalidad y, algo importante, origina y fortalece actitudes a partir del análisis crítico de acciones, reacciones y decisiones de las personas en situaciones límite. Es uno de los procedimientos didácticos más eficaces con que cuentan los docentes para lograr que los estudiantes vinculen el mundo abstracto de los conceptos, principios, dispositivos legales, valores y teorías con el mundo concreto de los fenómenos y sus relaciones. El examen analítico y sintético de un caso, que está orientado exprofesamente a capturar el interés de los alumnos, exige el ejercicio de operaciones mentales de elevado nivel como la discriminación entre hechos, opiniones e inferencias, o la formulación de alternativas de solución y sus probables consecuencias en condiciones de limitada información. En este método el principal actor del proceso de enseñanza-aprendizaje es el dicente, el docente por su parte asume la importante tarea de guiar la comprensión global del caso y la consecuente discusión en torno al foco del asunto. Este procedimiento didáctico es empleado con mucha frecuencia en la enseñanza de la psicología, administración de negocios, derecho, economía y ecología. En el marco de la metodología de la enseñanza, el caso es toda una construcción didáctica, ya que se constituye en un instrumento al servicio de los objetivos formativos de una disciplina. ¿Qué es el estudio de casos? En Palabras de Flores, 2011, el estudio de casos es una estrategia metodológica activa y participativa que utiliza el docente con el propósito de generar, procesar y transferir conocimientos, formar actitudes y desarrollar destrezas. Página 27 Consiste en el análisis de una corta historia descriptiva-narrativa que encierra un conflicto entre personas o grupos. Para la interpretación de los hechos es necesario poner en juego teorías, principios o prescripciones de orden legal, ético, cultural, psicológico, económico, administrativo, histórico, etc. Características del estudio de casos Es un proceso centrado en los estudiantes, bajo la dirección del docente. Los estudiantes leen reflexivamente el caso y lo analizan. Se realiza un análisis individual y luego en grupo, interpretan los hechos aplicando sus conocimientos teóricos, valores, normas legales, cultura, enfoques, etc. Cada grupo extrae sus conclusiones y las llevan al plenario, para el debate general. Cada grupo asume una posición y la expone presentando y defendiendo sus argumentos. Los estudiantes y el profesor sintetizan las conclusiones y comentan el resultado. ¿Qué es un caso? La palabra caso proviene del latín casos cuyo significado es suceso, acontecimiento, evento. Es una relación escrita que describe una situación ocurrida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como técnica de aprendizaje, que se remonta hacia 1880, entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. Entrena al estudiante para generar soluciones. Le lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar las propias sugerencias, de esta manera le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al alumno a la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso, para conectar la teoría a la práctica real. Ese es su gran valor. Es importante tener claro la diferencia entre el estudio de casos y otros métodos educacionales, como el caso histórico y el experimento. El propósito subyacente del estudio de casos es permitir al estudiante examinar y considerar un problema o asunto importante de su contexto presente y de su vida real. Esta evaluación del problema, en el contexto de un medio ambiente más amplio, es una de las cualidades distintivas del estudio de casos. Importancia del estudio de casos En este sentido el caso constituye un instrumento que permite al docente no sólo generar conocimientos sino, sobre todo despertar en el participante interés por desarrollar sus competencias cognitivas, metacognitivas, actitudinales y procedimentales. El principal objetivo de usar casos en el proceso educativo es explotar los complejos y confusos problemas que se le plantea a un profesional en la práctica y para los que no existe teorías explícitas, para ejercitar a los alumnos en utilizar sus conocimientos, para resolver situaciones problemáticas mejorando así su capacidad, para manejar situaciones en caso de la vida real. Los casos facilitan el desarrollo de estrategias de análisis, en tomar decisiones y en la resolución de conflictos. También son útiles para ejemplificar principios y aprender a desarrollar un trabajo corporativo. Ventajas del estudio de casos La Torre ET, AL, 2000 Señalan las siguientes ventajas del uso socioeducativo del estudio de casos. Es un primer paso para profundizar en un proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados. Desarrolla habilidades cognitivas como el pensamiento reflexivo, crítico y sintético. Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos. Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes. Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la investigación, ya que favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales a través del trabajo interdisciplinar. Contribuyendo de este modo al desarrollo profesional. Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o preconcepciones, etc. Modalidades de estudios de casos Los estudios de casos pueden clasificarse a partir de diferentes criterios. Atendiendo al objetivo fundamental que persiguen está que identifica tres modalidades. El estudio intrínseco de casos. Su propósito básico es alcanzar la mayor compresión del caso en sí mismo. Queremos aprender de él en sí mismo sin generar ninguna teoría ni generalizar los datos. El producto final es un informe básicamente descriptivo. El estudio instrumental de casos. Su propósito es analizar para obtener una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico. El caso concreto sería secundario. El estudio colectivo de casos. El interés es central indagar un fenómeno, población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. El investigador elige varios casos de situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Este tipo de selección se llama múltiple. Se trata de buscar casos muy diferentes en su análisis, pero que al menos al principio sean relevantes. Para Reyes, R. 2007, los estudios de casos en educación se agrupan en tres tipologías diferentes según la naturaleza del informe final. Estudio de casos descriptivo. Presenta un informe detallado del caso eminentemente descriptivo, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. Aporta información básica generalmente sobre programas y prácticas innovadoras. Estudio de casos interpretativo. Aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de análisis es inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información. Estudio de casos evaluativo. Este estudio describe y explica pero además se orienta a la formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones. Condiciones del estudio de casos. La técnica del estudio de casos debe cumplir una serie de condiciones para asegurar su utilidad pedagógica. Autenticidad. Ser una situación concreta, sacada de la realidad. Urgencia de la situación. Ser una situación problemática de urgente diagnóstico o una decisión. Orientación pedagógica. Ser una situación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento de la acción. Justificación de la técnica. Se puede apuntar cinco razones fundamentales que avalan su eficacia. a. Los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales evaluando situaciones reales y aplicando conceptos que aprendiendo estos mismos conceptos simplemente a partir de ejemplos teóricos que están con frecuencia alejados de la vida real. b. Los estudiantes aprenden a desarrollar conceptos nuevos y a aplicar aquellos ya establecidos a situaciones novedosas. Por tanto, los estudiantes de este método estarán mejor preparados que los que sólo hayan aprendido de memoria los conceptos existentes. c. Los estudiantes asimilan mejor las ideas y conceptos que utilizan ellos mismos en el transcurso de la resolución de los problemas surgidos de la realidad documentado en los casos. d. El trabajo en grupo y la interacción con otros estudiantes, necesarios en la práctica del método del caso, constituyen una preparación eficaz en los aspectos humanos de la gestión. e. Dado que esta técnica convierte a los estudiantes en participantes activos de su propio aprendizaje facilita la expresión de opiniones, creencias, actitudes y valores. d. El proceso operativo. La secuencia de operaciones que los participantes han de llevar a cabo constituye un proceso muy estructurado en la forma, pero con una gran flexibilidad respecto a los contenidos. Se centran básicamente en tres etapas. a. Familiarización con el tema y los protagonistas a través de la lectura y formación de una impresión global y general sobre el caso, a través del análisis. b. Determinación del método de análisis detenido del relato, que debe finalizar con una formulación de los problemas, la naturaleza de las decisiones a tomar y la identificación de los elementos principales que influyen sobre las acciones que se puedan emprender. c. Preparación de las recomendaciones operativas para dar solución al caso estudiado. Los participantes deben examinar con imparcialidad los documentos que se les proporcionan, identificar la información complementaria que necesitan, reflexionar y debatir sobre lo que debería hacerse para solucionar los problemas detectados. Es un proceso pedagógico flexible y abierto, en que las decisiones y soluciones a los problemas no están dadas a priori, sino que pueden cambiar en función de los supuestos teóricos y metodológicos que sirvan de punto de partida a las personas concretas que realice el estudio. Uso internacional del método de casos. Existen diversos métodos para manejar el estudio de casos como herramienta didáctica. A pesar de las marcadas diferencias en objetivos y técnicas, todos los métodos de casos serios tienen los mismos elementos constitutivos. Estas variables son. a. El informe del caso, presentado de diferente forma. b. La discusión del caso, con diferente técnica. c. El análisis del caso, sistemática o no. y d. La situación real, el proceso que siguieron los miembros del grupo durante el caso. El método de casos prueba ser un acercamiento a la realidad en la que se desenvuelven todos los días los profesionales y particularmente aquellas personas dedicadas a la realidad tan cambiante del mundo de negocios, siendo este último hecho un aspecto a considerar en la elaboración del caso sin importar el método del que se trate. La validez de un método depende de que tantas variables y por sobre todo la del cambio logre incorporar en su proceso enseñanza-aprendizaje. En resumen, un estudio de casos puede ser definido así. Es una descripción y registro de los hechos principales que circundan problemas particulares, los que esperan solución. Es un método de enseñanza-aprendizaje que coloca el problema en el contexto ambiental de la vida real. Gracias. Gracias. Gracias.